Bienvenidos a otro capítulo más de esta serie de Borderland 2 Y nada, voy a hacer esta misión secundaria, el Ministerio Médico Que pone que me tengo que cargar al Dr. Piedad Así que vamos a hacerla, a ver, hacia donde hay que ir A Three Horns, ala Vamos a cargarnos al Dr. Voy a ver, hay que ir hacia allí, así que me voy a coger un cochecito Un bandido Así me dan menos dolores de cabeza los bandidos que me atacan Porque se cree que he sido uno de ellos Aparte lanzacuchillas, me hago mola Bueno A ver ¿Dónde está ese tal doctor? Ay, 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 ay Más dobla esto Bueno, ahí Caramba, si no queda, o si a los queda No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Eres una tanca! ¡Ya hay muerto mañana! ¡Eres una tanca! ¡Oh! ¡Hala! ¡Va por me lo caza! ¡Bobo! A ver... Que se me recupere... Me doy salud por aquí... Un poquito, un poquito... No pido más... Una munición, no, salud... ¡Salud! Buen chaval... A ver... No tengo ganas... Me imagino que será quien de aquí... ¡Sí! ¡Viene un cabronazo! ¡Cubierta! ¡Cubierta! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Borre! ¡Cubierta! ¡Corre! 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 Ay, me mata, que lian, perfecto, estupendo, pues nada, me ha matado aquí el gacho de cabrón este. Bueno, pues el truco va a ser traerlo hacia el barril, si no está roto, que explote el barril, se quite el escudo un poquito y le meta un poco de caña. Creo que las armas eléctricas eran buenas contra la gente que llevaba armadura, voy a usar esta a ver qué tal, a ver si sirve de algo, si no pues nada, otra vez, como veis ya está roto este y otro que había por aquí, así que se me va a complicar la cosa, pero ojalá sirva lo del arma, lo estoy diciendo. A ver, le voy a dar un poco de caña, vale, ahora, saco esto, sí, sí, a ver, bueno, maricola el último, corre, 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 voy a intentar rodear, cogerle por detrás o algo, porque, vamos, 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 arde. Oh, no tiene una granada el cabrón, corre, 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 un poco de paciencia, voy a intentar pillar por detrás. ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Buen trabajo, buscador de la cámara! Registra su cuerpo, a ver si puedes quitarle esa extraña arma. Pone registra el Dr. Piedad, me imagino que será ese, y me pone que venga para acá, a ver, ¿qué quieres que registra aquí? A ver, voy por aquí, imagino que no. ¡Cond�co! ¡Carasle, muéñanos, cadena… ¡Suscríbete al canal! Bueno, me indica que es aquí, pero... ¿Cómo que no? Aún no sé, ha soltado un arma. Bueno, pues como que no. La otra vez en otra misión me quedé pillado también, así que voy a hacer una cosa. Bueno, pues como creo que se ha quedado pillado, voy a salir del juego. Le dios a salir, guardar y salir y volvís a entrar. Y creo que así funcionará. Ahora vuelvo. Bueno, lo he dicho. He salido del juego, he vuelto a entrar. Y como veis, creo que está un poquito... ¡Ey! Pues se va bien bastante aquí. Me parece esto. Bueno, bueno. Me voy a datar por hacer al filipollas. ¡Voy a matar esta arma! Me voy a poner la buena Ahí está Esta pistola me la voy a quitar Y tenía aquí una Sí señor Sí señor la pistola Recomiendo que siempre es bueno Llevar armas con diferentes Zonas como de rayos Y cosas así Para que aquí estando Térpida Otra le tengo que matar Me imagino que no ¿no? Vale Habéis visto antes Había quedado pillado Joder Es tecnología eridiana A ver Entragar la misión Voy a coger Misión completa Ahí ahora tengo que coger otra Misterio médico X comunicado Ahora que has encontrado Un arma de tecnología eridiana Lo suyo es que la pruebes Como tenga que empezar A curar heridas Causadas por tecnología eridiana Voy a necesitar práctica Ahora que tienes El arma eridiana Del doctor Piedad ¿Por qué no la pruebas Con los bandidos locales? Un arma de misión Hostia Hostia Tengo que mirar todas las balas que lleva Mata a los bandidos ¿Dónde estáis? Hora de convención Hora de convención Cañones de plasma Armas de industria Suenan ¡Miloriosas armas! Bueno Cuando estar aquí Ya no salen los bandidos Así que Voy a buscarlos Porque si no No sé si me contarán Los que maten fuera del círculo De misión Pero Dado que este juego Tiene así algunos fallitos Como que no hay respawn Enemigo Pues no está fijado O Es un poquito raro La verdad Voy a ver si aquí hay alguien Le meto unos cuantos tiros Con esto Y me cuenta A ver 11, 12 Sí Así que nada Tenemos aquí Que haya más de nueve personas Algo de munición También Es innecesaria Así que algo ha sido Así que cargo gratis No voy a matar A solo Así que Joder Corre Maricón es el último Vamos a ver Me ayuda a guardar Sí Molición Sí Perfecto Vamos a tomar munición No No Que podía haber Una máquina Pendedora De esas No 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 ¿Quién ha hablado? He hablado Uno por aquí Bueno Que me ayuden por culo Me voy a ir en busca De más Bandidos Los ¿Por qué nadie juega conmigo? 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 ¿Por qué? Sí Chete ¡Pédalo! ¡Pérenos! ¡No veo ni a mí a donde puedo ir a matar más gente voy a ir aquí me imagino que allí tendrá que haber bandido si no, mirar allí también así que aquí me quedo pero estos son de nivel 14 ya joder es más facilillo por ahí voy a ir ahí abajo bueno, no, aquí hay más venga, no, no, no joder me van a gastar tonapanas y lo le mataré bueno, mi arma de misión el arma de misión es una puta pues nada, lo he visto, lo he visto voy a hacer otra cosa porque si no se me va a complicar mucho la misión y voy a hacer lo mismo como veo que se ha pillado porque no me salen bandidos y se supone que la misión está aquí voy a salir del juego y voy a volver a entrar aún así voy a mirar a ver si hay bandidos pero veo que no que no hay una puta mierda a ver lo he dicho no, 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 la técnica funciona ahora lo necesito ahora me cargo Ahora sí recargo Voy a seguir recargando Es una manera de preparar un instante fácil Voy a dejar de dar Bueno, me quedan tres solos Y aquí más de tres, ¿no? Necesito balas No me lo creo Me he quedado sin balas Voy a buscar a ver si hay munición por aquí Creo que sí No me he quedado sin balas La tecnología eridiana es una puta mierda Así de claro que lo digo Por lo menos esta arma Esta arma no vale para nada Bueno, voy a entregar La misión al hombre este Ahora os veo Bueno, pues yo estoy en la ciudad Le voy a entregar la misión al médico ¿Dónde es? Aquí creo Ah, vale Vale, se suponía que estaba estudiando Los efectos de estas armas De tecnología eridiana Sobre los bandidos Parece ser que Parece que si les disparas Se mueren Te he comentado Que no tengo licencia médica Pues tiene buena pinta El arma que me han dado Bueno, voy a dejar aquí Este episodio Espero que os haya gustado Y hasta otra